Buenos días. Bienvenidos al webinar Gestión Financiera para Enfrentar el Estado de Emergencia. Mi nombre es Yareldin Bavote y a nombre de PROMPERU les doy la bienvenida a este webinar, que es el segundo de cuatro temas que estamos trabajando con la finalidad de mantenerlos informados respecto no solo de las medidas que el Estado está implementando para paliar los efectos negativos de esta pandemia, sino además brindarles información importante sobre la gestión financiera que en estos momentos cruciales es tan importante tener en cuenta. Sabemos que esta situación nos ha afectado a todos, pero principalmente a nuestros emprendedores micro y pequeños empresarios peruanos. Y en ese contexto es que el tema de hoy se centra justamente en analizar puntos claves de la gestión financiera que deben de tener en cuenta. Y que finalmente lo que busca es que no solamente ante esta situación las empresas puedan mantenerse en pie, sino pensando siempre en un mediano y largo plazo. Para este tema nos acompaña Juan Carlos Garay, nuestro especialista de finanzas y comercio exterior, el cual va a desarrollar con ustedes esta información. Le voy a dar pase a nuestro expositor. Muchas gracias, Yareldin. ¿Qué tal? Buenos días, señores empresarios. El día de hoy, como bien indicamos, les queremos abordar un tema y darles explicar sobre la gestión financiera, especialmente en estos tiempos. Son tiempos bastante difíciles, pero con todo el cuidado correspondiente que se tenga en cada una de las empresas en materia financiera, lograremos salir adelante. Actualmente todos sabemos que estamos en esta coyuntura generada por esta pandemia y está representando un riesgo bastante importante en materia financiera, ¿no? Por lo cual nosotros, tanto ustedes como empresas, van a tener que tomar las medidas adecuadas y en los momentos oportunos, ¿no? Esta situación es totalmente desconocida. Por ende, va a cambiar bastante los hábitos y afectar las decisiones que van a tomar los clientes, los empleados con los que trabajamos, ¿no? Y también incluso nuestros proveedores, tanto sean de bienes o servicios o de capitales, ¿no? A fin de lograr esto, hay que hacer un reconocimiento, ¿no? De toda la situación para poder hacerle frente, adaptarse, ¿no? Y poder sobrevivir a la misma. Las acciones que se van a tomar en la empresa deben de ser coordinadas. ¿Por qué? Porque van a tener impacto en sus diferentes áreas, van a tener impacto en la estrategia que ustedes manejen como empresa, en la gestión comercial que ustedes llevan a través de sus fuerzas de ventas, la forma en cómo operan y la forma en sí como están estructurales, ¿no? Haciendo un pequeño, un poco, un pequeño preámbulo, ¿no? A lo que debemos más que nada manejar dentro de una gestión financiera, una empresa siempre debe estar en la búsqueda de tener una estructura financiera sólida. Esto va a ser bastante apreciable cuando uno analice los estados financieros correspondientes. Como empresa debemos procurar siempre manejar tres tipos de estados financieros básicos todo el tiempo. Nuestro balance general, nuestro estado de resultados y hoy especialmente en esta coyuntura y en esta situación, ¿no? Nuestro flujo de caja. ¿Por qué? Porque nos va a proyectar en los meses siguientes que se avecinan, que pueden ser bastante difíciles, mantener el cálculo de lo que vamos a requerir para poder operar, ¿no? Vamos a tener que revisar a bastante detalle cómo está constituido nuestro activo y de qué forma tan rápida es este mismo convertible en efectivo, lo cual nos va a permitir líquides para seguir operando. También tendremos que analizar nuestro pasivo. Este tendrá que estar bien identificado, ¿no? Esto nos va a permitir visualizar las posibilidades que tengamos de asumir nuevas obligaciones, tanto créditos por el lado que podamos obtener de de nuestros proveedores, obligaciones financieras, ¿no? También tendremos que haber tenido mapeado o estar mapeando nuestro nivel de venta, así como nuestros costos y los gastos en los que incurrimos como empresa. Si estos son fácilmente reconocibles, son fácilmente identificables, lo que nos va a permitir es tomar las medidas correspondientes, ¿no? Para saber dónde hacer las modificaciones del caso o hacer el recorte correspondiente, ¿no? A fin de que nuestra liquidez de la cual disponemos actualmente no se vea, este, afectada o normal, ¿no? O sea, toda esta información, toda esta data, tiene que estar registrada. Es muy vital que la misma esté disponible en el momento, oportuno, y sea bastante confiable. También no debemos recaer en tratar de tener una data de todo. En estos momentos de emergencia, lo que se tiene que buscar es que tengamos a la mano la data que es realmente necesaria para poder tomar las decisiones correspondientes a que la supervivencia de la empresa siga o continúe. Ahora, tomando todos estos puntos, ¿no? También hay que hacer un análisis de la empresa. Esta deberá implementar una manera en cómo hacerle un seguimiento a los avances y de qué forma están resultando las medidas que estamos tomando, ¿no? En estos momentos, tendremos que tomar sí medidas correctivas que van a tener que, que van a afectar tanto la forma en cómo manejamos nuestro activo, nuestro pasivo, cómo generamos, cómo generamos el ingreso por ventas y los costos y gastos en los que incurrimos, ¿no? No, definitivamente va a ser así. Y estas a la vez sean muy, sean muy recomendables que se mantengan a un futuro, lo cual, si bien nos ayuda en este momento a supervivir, en el futuro nos va a ayudar a generar una mayor rentabilidad, ¿no? Pero estas mismas, que siempre logremos ver, no deben, este, por en sí, afectar la esencia del negocio o su visión comercial, ¿no? Ahora vamos pasando un poco en sí a lo que es la liquidez y la gestión de efectivo, ¿no? Bueno, en estos momentos es muy importante, sobre todo, un control y uso eficiente del efectivo disponible. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que identificar hoy por hoy de lo que disponemos. Tendremos que revisar en caja cuánto tenemos disponible, cuánto tenemos disponible en bancos, que sea en las cuentas de los bancos, en sus diferentes modalidades, a las cuales podamos acceder y también a los créditos que iremos a acceder, tenemos que tenerlos bien destinados y tenemos que asumirlos correctamente para los requerimientos necesarios del momento. Ahora, una administración de efectivo es sumamente importante en cualquier negocio. ¿Por qué? Porque es lo que a nosotros nos permite obtener los suministros, mercancías, ¿no? O las materias primas, ¿no? O también los servicios correspondientes que contratemos nosotros para que la empresa pueda operar y continuar produciendo, ¿no? Esto lo vamos a mantener, eso hay que tenerlo bastante mapeado, hay que tenerlo bastante identificado en la forma como lo vamos a trabajar. Ahora, esta nueva coyuntura está haciendo replantear a las empresas bastante lo que es contar con un fondo de emergencia. Hoy por hoy no tenemos un registro de una situación similar en tiempos modernos. Se dice que esta incluso está haciendo más, está afectando incluso económicamente de una manera superior, ¿no? Tanto a la crisis, la última crisis financiera que hubo entre el 2008 y el 2009. Hoy por hoy hay empresas que no pueden salir a vender o ofrecer sus productos e incluso de poder hacerlo, la demanda de sus productos no va a ser la misma, ¿no? Entonces, vamos a tener que en futuro considerar tener un fondo analizando cada uno de los costos y gastos en los que incurrimos siempre, ¿no? A fin de poder tener un fondo lo suficientemente grande que nos dé una espalda para aguantar cualquier otra situación similar que se pueda presentar al futuro, ¿no? Ahí también tendrá que explodarse de qué otras formas como empresa podemos coberturarnos. Hoy por hoy, en caso de algunos accidentes dentro de la misma empresa, ya existen seguros. Eso nos ayuda un poco, pero los seguros no siempre van a cumplir, en caso sean desastres naturales o en el caso sean como estas pandemias no están, los impactos económicos que se generan no están cubiertos dentro de estos mismos. También dentro de la gestión del efectivo en sí, para lograr obtener una liquidez en estos momentos, es importante el calce que hay entre los egresos e ingresos comunes de la empresa. Esto es bastante importante, lo que vamos a desarrollar y tocar en los siguientes dos puntos, que son un poco el análisis de nuestras cuentas por cobrar y el análisis de nuestras cuentas por pagar. Para que nosotros no nos suframos un descalce y una falta de liquidez, lo cual no nos afecte tanto a un nivel que no nos permita operar, o nos perjudique en una posible corte de suministros proveniente de un proveedor, o una mala clasificación financiera proveniente de alguna entidad que brinda créditos, no, no podemos estar sacrificando tampoco el futuro, tenemos que tener todo calzado y cumplir con las correspondientes obligaciones. ¿No? Entonces pasamos a este punto, ¿no? Entonces, lo vemos ya por el punto de cuentas por cobrar. Son nuestros ingresos hoy por hoy que pueden estar pendientes de registrarse. ¿No? Tenemos ahorita, lo importante es saber de todas las facturas que nosotros tenemos, hay que tenerlas identificadas, saber cuáles están pendientes de pago, si ya han sido emitidas, si ha llegado a las correspondientes empresas, ¿no? Si están en las manos de las personas que hacen las gestiones adecuadas, en la empresa de nuestro cliente que debe realizarnos el pago. ¿No? Todo esto debe tenerse mapeado a fin de que comenzar a ver en qué momentos los flujos van a comenzar a ingresar nuevamente a la empresa. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, muy probablemente lo que pase es que tengamos a muchos de nuestros clientes que se van a acercar y nos van a pedir que renegociar los plazos de las facturas a cobrar. Por la situación actual, ellos también se van a ver afectados. Por ende, van a ver una posibilidad con nosotros de que podamos modificar los plazos. ¿Esto a qué nos va a conllevar? Uno, que no vamos a poder hacerlo con todos. Tendremos que analizar cliente por cliente en base a la forma en cómo se ha comportado con nosotros. Asimismo, también con el peso que representa para nosotros como empresa. Entonces, definitivamente es algo que vamos a tener que manejar con sumo cuidado. Ya las políticas de nuestras cuentas, de la forma en que nosotros damos créditos, también tendrán que cambiar. No podemos salir directamente y por querer vender más, podrías estar dando créditos a plazos o de una manera indiscriminada, lo cual nos pondría, no bien en este momento, en un riesgo, pero en los próximos meses sí nos podría poner en un riesgo de insolvencia o de liquidez. Primero, de quedarnos sin liquidez y luego de insolvencia. O sea, es bastante importante en estos tiempos mantener una cercanía con nuestros clientes. Tenemos que saber la situación actual en la cual ellos se encuentran. Tenemos que saber si ahorita ellos van a estar, están próximos a reactivar sus operaciones, ¿no? Y si, cómo van ellos a asumir a sí mismos las obligaciones que tienen con nosotros, ¿no? También nos va a ser importante, ¿por qué? Porque los cambios que ellos mismos vayan estableciendo a medida de la coyuntura actual, vamos a tener que escucharlos para más a futuro tener que aplicarlos en algunas otras partes de nuestra operatividad. Ahora, también lo que tenemos que revisar en estos momentos, y que es de suma importancia, es nuestra correspondiente área que está a cargo de las cuentas por cobrar. Si hoy por hoy es uno de los puestos más importantes, que la empresa tendrá que prestar atención. Tendremos que revisar que aquel proceso que el ADEA realice, o en alguna empresa lo realiza una persona, sea lo más eficiente posible. Que la persona cumpla con todo, con entregar, con emitir las facturas en su momento, hacerlas llegar a la persona correspondiente, que tengamos esa base de datos de contactos correspondientes actualizada, que sea la línea más directa a quien corresponda en la empresa para poder hacer el pago correspondiente. Muchas veces en las empresas lo que se aprecia es que se emite la factura, se envía por correo electrónico, pero muchas veces se le termina enviando no a la persona que está a cargo de hacer los pagos, sino a la persona comercial que nos contactó, y está muchas veces, en algunos casos, de moda a pasar esa información a su área de pagos. Y esto en estos tiempos es de suma importancia a controlar. Asimismo, tendrá que verse que si antes no se tenía algún sistema básico para poder controlar el vencimiento o hacer el seguimiento a las cobranzas pendientes, vamos a tener que ahora implementar. Y tendrá que ser más continuo, y tendrá que ser una forma más, con un mayor seguimiento. ¿No? Tendremos que ser más precisos en las gestiones que hagamos. ¿No? Definitivamente es una situación más común. Habrán cuentas que no se podrán cobrar por la situación de las empresas, pero aquellas que sí podamos, tenemos que agotar todos los medios que tengamos para hacer las correspondientes cobranzas. Ahora también tenemos que analizar por el otro lado nuestras obligaciones, las cuentas que nosotros tenemos por pagar. Para empezar, estas también tendrán que estar adecuadamente registradas e identificadas. También tendremos que implementar un sistema básico, puede ser básico, puede ser avanzado, pero de alertas que nos indiquen cuándo tenemos con raro correspondientes pagos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy estamos un poco limitados. Entonces no podemos darnos el lujo un poco de repente estar asumiendo gastos o costos de manera imprevista. Especialmente aquellos que no son muy detectables desde anteriormente, sean vencimientos de pago de proveedores, así sean como obligaciones financieras. A su vez, tendremos que dar un orden y priorizar estas cuentas por pagar. Ahora, ¿por qué? Nosotros tenemos una serie de obligaciones que tendremos que afrontar. Tendremos que cuidar y a la vez tenemos que cuidar el efectivo que nosotros del cual disponemos. Habrán pagos que tendremos que realizar. ¿Por qué? Porque son sumamente vitales para la empresa y para la continuidad laboral de la misma. Y habrán otros que no es el punto no atenderlos, pero sí reprogramarlos. ¿No? Ahora, también tenemos que tener presente, hoy por hoy se ha accedido a diferentes beneficios, tanto crediticios como tributarios. De materia crediticia, bastantes entidades financieras nos han reprogramado los pagos a futuro y asimismo el Estado ha desplazado que los tributos sean pagados más adelante. Esto no quiere decir que se está eliminando esos pagos. Tenemos que tener presente que estos han sido pospuestos, pero cumplido el plazo tendremos que asumir. Ahora, vamos un poco con lo que tendremos que también que ver, que es una renegociación de los pagos que vamos a tener con nuestros proveedores. Tendremos que ser honestos y bastante transparentes con nuestros proveedores y decirles que definitivamente los plazos en los cuales habían pactado se van a haber modificado. Así como nosotros vamos a ser capaces de oír a nuestros clientes, nuestros proveedores también tendrán que hacer desde su parte. ¿Por qué? Uno, tendremos que ver de que los suministros sigan llegando y tendremos que ver también que seamos capaces de cumplir con el pago de los mismos. Ahora, tenemos que ver que estos calcen con los ingresos que vamos a tener. Esto es bastante importante para poder balancear todo nuestro ingreso con nuestro egreso. ¿No? Lo que complementa un poco el otro punto que quería tocar. Nos vamos a tener que ajustar a nuevos plazos de pago da la coyuntura actual. Tendremos que hablar con nuestros proveedores, tendremos que hablar con nuestras entidades de crédito. Si antes nos daban los créditos por un determinado periodo de tiempo, sean 60, 90 días, muy probablemente mañana ya no voy a poder ser de la iglesia. De igual forma, hasta que la situación se normalice. ¿No? Que esto puede demorar dependiendo del rubro de empresa o sector económico, puede demorar un poco más de tiempo. No todo el mundo va exactamente a entrar en el mismo lapso de tiempo a una normalidad. ¿No? Entonces, es muy importante que nosotros eso lo logremos transmitir tanto a nuestro proveedor como a nuestras fuentes de crédito. ¿No? Ahora, también es importante que analicemos qué costos podría conllevar esto. ¿Por qué? Porque no podemos por el hecho de querer posponer cualquier pago a futuro asumir costos altamente excesivos en materia financiera. Sean demasiados intereses a futuro como sean demasiados sobrecargos por parte de nuestros proveedores. Ese es un punto que se tiene que tener bastante fino, bastante delicado. ¿No? Porque no por el hecho de sobrevivir hoy no podemos estar hipotecando el futuro de la empresa. Ahora, una vez que ya hemos visto qué es lo que debemos cobrar y ver qué ingresa efectivo contra lo que vamos a tener que pagar, también tenemos que ver desde la otra óptica qué es con lo que contamos hoy por hoy para seguir aumentando el efectivo o el ingreso a la empresa. Acá lo primero es que se debe de tratar de reducir al máximo los niveles de inventarios. ¿Qué buscamos? Acortar este ciclo de la conversión o el ingreso del efectivo a la empresa. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de convertir más rápidamente estos inventarios, sean en productos terminados, en productos que pueden estar en proceso o incluso en materias primas que tal vez en un momento no se vayan a requerir. ¿No? Pero todo esto va a ser importante porque lo que se busca en este momento es la supervivencia del ingreso. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Para empezar, una de las primeras acciones que se tendría que realizar es la actualización de los inventarios y de los suministros que es lo que contamos hoy por hoy en la empresa. Esta actualización no debe limitarse a la cantidad. Si no de ser el caso de somos una empresa en que tenemos productos que caducan, también tenemos que tenerlos a la vista. Definitivamente. Tenemos que saber cuándo estos productos se van a terminar consumiendo o van a vencer. Y luego ya no van a poder ser utilizados. También parte de lo que vemos en el cuidado del inventario y los suministros es velar que estos se encuentren en las condiciones adecuadas de almacenamiento y calidad. Hay que cuidar realmente el inventario. Estamos con un problema en el que el efectivo debe ser cuidado. no podemos permitir que nuestros recursos por un lado se malgasten o por otro lado se pierdan de manera que no se controle. Hay que tener mucho, mucho cuidado hoy en día con lo que tengamos como recursos de la empresa. ¿No? Otro punto también es importante es que para enlazar algunas estrategias se tiene que tener el conocimiento ¿no? del stock actual que tenemos y de lo que se va a poder producir. La estrategia comercial que vayamos a implementar en estos tiempos va a tener que estar bastante de la mano con el conocimiento de esta información. ¿No? Lo que nosotros vamos a buscar es que nuestros productos o servicios tengan rápida salir. Entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos para que eso sea lo más rápido que salgamos a ofrecer y a vender. ¿No? Eso es la razón por la cual es bastante importante priorizar la realización de los inventarios. Ahora para nosotros producir requerimos de materias primas suministros insumos los diferentes nombres con los que puede llamarse a los recursos que requerimos. Ahora esta crisis va a afectar la oferta y la demanda de diferentes productos. Entre ellos muy posiblemente muchos de estos de los cuales nosotros requerimos. Esto se va a ver de qué manera reflejado se va a ver en un impacto en los precios de los mismos. Tendrá que verse ¿No? Tendrá que verse de qué medidas podemos tomar con respecto a la adquisición de estos productos. ¿Por qué? Porque tenemos si hoy por hoy tenemos que cuidar mucho lo que es el efectivo mucho control sobre nuestros costos y nuestros costos de producción entonces no visualizar o no tener mapeado un posible incremento de nuestros suministros va a ser va a llegar en un momento a impactarnos bastante. Ahora no es tan solo verlo en este momento eso también habrá que hacerle un seguimiento. El impacto de esta oferta o demanda no necesariamente se va a ver de momento muy posiblemente algunos productos se vea relegado en los próximos meses. Hoy por hoy ya hay empresas de que están cambiando la forma en qué productos se están poniendo en el mercado y qué suministros también. Entonces hoy por hoy el stock que hay disponible en el mercado no logra al nivel de demanda que hay no logra impactar en el precio. En los próximos meses si ese si ese stock no se llega a a recuperar lo que termina generando es que el precio comience a aumentar. ¿No? Eso es algo que se tiene que tener bastante control. Ahora dado que tenemos este punto anteriormente indicado ¿No? Tendremos que estar en la necesidad hoy más que nada de no tan solo quedarnos con un solo proveedor sino buscar otros. así de igual manera también buscar otro tipo de productos que sustituyan aquellos que utilizamos nosotros como insumos o suministros o materias primas para nuestra producción ¿No? O dentro de nuestras líneas de negocio. La mayor cantidad de opciones nos va a permitir encontrar una solución más adecuada. Nos permitirá hacer un análisis más amplio con diferentes combinaciones para poder superar ¿No? Este impasse. Hay que velar también de hecho si hay un cambio bien sea de proveedor o de suministro velar de que estos cumplan por el lado de los proveedores más que nada que cumplan con las entregas de los suministros a tiempo o sea de manera oportuna que también este se entregue de de la manera de la manera en una óptima calidad ¿No? Este y también esto de la calidad tiene que ver que al momento que nosotros hagamos un cambio de un suministro a otro no afecte nuestro producto. Muchas veces cuando en una situación normal se buscan reducir costos vemos a veces muchas veces el precio del suministro correspondiente más no necesariamente vemos la calidad que nos va a llegar entonces si impacta la calidad de nuestro producto de una manera muy grave esto se va a reflejar automáticamente en un descenso de ventas o sea por reducir un poco el costo terminamos perdiendo más ingresos y eso no puede ser factible no puede ser factible en una situación normal y en estos momentos menos ¿No? En el caso hay muchos casos en que una vez que la calidad del producto se pierde hay clientes que simplemente no regresan con nosotros y en estos momentos en una situación actual perder un cliente no es un lujo que se van a poder dar ¿No? Luego también lo que nosotros tenemos que revisar son nuestros catálogos nuestros stocks lo que producimos y los servicios que ofrecemos ¿Ya? Esto es muy muy importante también ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno hoy por hoy la situación no va a ser la normal entonces cuando tendamos que identificar cuáles productos o servicios de nuestro catálogo ¿No? Nos representan una mayor rentabilidad vamos también tener que elegir en cuáles vamos a tener que centrar nuestros esfuerzos para que estos sigan rotando y sigan produciéndose y sigan ofreciéndose ¿No? también tendrá que valorarse en sí a la línea de negocio en conjunto que puede representar esto ¿No? Tendrá que ver la relación entre el ingreso y el costo que nos significa ¿Correcto? Las acciones comerciales también tendrán que ajustarse a estos parámetros ¿No? Durante este periodo especialmente en el cual contamos con recursos bastante limitados ¿No? Este tendremos que limitar también los casos los los gastos relacionados a los mismos ¿No? Puede ser que tengamos un producto que es altamente rentable en materia entre lo que ingresa contra la propuesta pero el gasto relacionado también tiene que ser controlado porque si el gasto es superior entonces no está siendo totalmente un producto totalmente rentable ¿No? ahorita hay que tiene que verse la forma en cómo un producto sea rentable en bastantes sentidos en diferentes sentidos ¿No? Lo cual me genera ingresos que me ayude a seguir manteniendo la empresa en operatividad Ahora ahora es vital aumentar las fuentes de ingresos o sea a la vez que esta coyuntura golpea de manera distinta a las diferentes economías alrededor del mundo se debe tratar de diversificar nuestra cartera también de clientes si hoy por hoy solo estábamos concentrados en ciertos mercados hoy por hoy tendremos que ver más opciones llegar de otra manera definitivamente ¿Por qué? porque la diversificación nos va a permitir reducir los incumplimientos de pago que pueden haber y a la vez el acceder también a nuevos mercados tendrá que ser en estos momentos con los recursos que dispongamos también o sea no tratemos de cambiar toda la industria no en estos momentos incurramos en un costo o un gasto de toda una implementación nueva cuando realmente la situación no es tan estable ni tampoco disponemos de tantos recursos para eso ¿no? aún en cualquier emprendimiento ¿no? se debe cuidar mucho la salida de efectivo o las deudas que podamos asumir sean estas en el corto o en el largo plazo ahora nuestros productos o servicios que ofrecemos también deberán ajustarse a la coyuntura actual bien todos los cambios que se están dando hacen que debamos de revisar la forma en como ofrecemos esto va desde la forma en como lo elaboramos la forma en como lo presentamos y la forma en como lo comercializamos debemos no sólo cumplir con las medidas que establezca el gobierno para la diferente comercialización de los productos sino también cubrir la expectativa actual que están teniendo nuestros clientes ¿no? con respecto a los productos que ofrecemos o a los servicios que ofrecemos también es rescatable de las crisis la parte en que nos permite realizarnos un autoanálisis de cómo se viene manejando la empresa hoy por hoy ¿no? este enfoque a este enfoque se le va a tener que adicionar la información que tengamos de nuestros clientes más que nada en estas circunstancias ¿no? en estos momentos en los cuales también tenemos que acercarnos a ellos como decía es bastante importante hoy por hoy escuchar a nuestros clientes ¿no? y tomar aquellos comentarios que agreguen un valor agregado ¿no? a nuestros productos asimismo debe observarse el entorno el entorno habrá que observar el mercado cómo se mueve nuestro mercado a fin de poder imitar o adoptar prácticas o tecnologías que nos ayuden a desarrollarnos ¿correcto? hoy por hoy ese desarrollo nos va a ayudar a cuidar nuestro efectivo sí y también mañana nos va a ayudar a que tengamos una mayor rentabilidad todo esto todos estos estos puntos tanto en el inventario como en el análisis de los productos nos va a significar un incremento en el valor de ventas así como en el precio justificado ¿no? en el precio justificado por un valor agregado que le demos a nuestros productos o servicios ¿dónde se va a lograr apreciar esto? pues en primera instancia se vea una mayor liquidez para la empresa eso es lo más palpable en el primer momento y también en un aumento correspondiente de nuestra rentabilidad ¿no? una vez que veamos cada cierto corte de periodo de tiempo ¿no? si nosotros pensamos tanto en cuidar nuestro inventario como saber exactamente cómo colocar nuestros productos o servicios que ofrecemos ¿no? se va a reflejar en la utilidad que nosotros logremos obtener ¿no? y en estos casos ambos puntos son sumamente valorados por las entidades financieras ¿no? o cualquier este inversionista que desee participar en su empresa ¿no? estos son puntos que ellos en primera mano siempre están bastante este bastante interesados en saber ¿correcto? en ese caso ¿no? por último vemos un poco lo que es la gestión de los costos y gastos en estos momentos en el caso de los costos y gastos ¿no? es sumamente importante en estos momentos que se lleve un registro orden y control de los costos y como la empresa como empresa se asume es importante contar con un sistema que sea fácilmente llevable dentro de la empresa permitiendo identificar los costos por su origen por su origen pertenencia o línea de producto correspondiente esto permite un análisis más real de los mismos nos va a permitir tomar las medidas correspondientes en relación a las decisiones que tengamos que tomar ahora para la producción del bien o servicio que produzcamos o ofrezcamos ¿no? existen diferentes costos que son asumidos tenemos los costos fijos tenemos los costos variables se pueden hacer una búsqueda continua para que los mismos no solo nos representen una mayor rentabilidad con el hecho de lograr tener un mayor margen de ganancia al adquirirlos a un precio menor sino que también pueden representarse mediante un valor agregado o un desarrollo en la producción la evaluación debe ser más amplia y no simplemente limitarse a que si es un costo automático es nuestros costos los reducimos ya de por sí es que estamos el costo que mayor logramos que logramos reducir es el mejor no o sea tenemos que ver que si es un costo que logramos reducir o es un costo que asumimos y que tiene un impacto en toda la línea de producción ¿no? nos hace ahorrar nos hace este nos permite que tengan un valor adicional a nuestro producto sí tenemos que ampliarlo tenemos que ampliar esa visión y ese análisis del costo cuando se realiza un gasto ahora hay que verlo el tema de los gastos es sumamente también importante en el manejo de por sí es bastante importante en el manejo de la empresa habitualmente pero hoy por hoy también se le tiene que tener mucho mucho más este control ¿ya? cuando se realiza un gasto con cargo a la caja o bancos de la empresa se debe llevar un registro ¿correcto? y un control de los mismos esto ayuda a que a que a que evitemos aquellas fugas de efectivo mediante pérdidas hurtos o malversaciones ¿no? incluso en aquellas malas decisiones que por algún momento se tomen pero tenemos que tener bastante cuidado en cómo estamos en cómo lo estamos manejando ¿no? a la medida previa se le debe complementar con un análisis de en cuáles gastos se incurre y si son realmente necesarios afrontarlos en este momento habrá bastantes gastos que son habituales en la empresa pero que hoy por hoy tendremos que limitarlos ¿por qué? porque seguimos con la misión de cuidar el efectivo ese efectivo tan importante tan vital para que siga para que continúe el funcionamiento de la empresa es muy importante que se que se evite combinar los gastos de la empresa con los gastos personales sean de las de las personas en altos cargos de la empresa así como de los correspondientes representantes o dueños de las mismas ¿no? a ver se tiene que hacer un control sobre los gastos y este control debe ser de manera permanente debe ser de manera sorpresiva ¿no? no debemos dar un previo aviso de los mismos esto evitará cualquier posible distorsión de los registros de los registros de los mismos como les había indicado anteriormente la información que nosotros tenemos que tener hoy por hoy para afrontar una crisis es la debe ser la más fiable entonces habrán medidas en que estos gastos tendrán que ser ser revisados de manera in situ en cualquier momento ¿no? para tenerla para evitar cualquier distorsión de los mismos ¿no? en el tiempo tendrá que realizarse un seguimiento con respecto a su evolución se debe buscar siempre que estos vayan decreciendo o sean en todo caso más eficientes cubriendo las necesidades de la empresa según sea el caso ahora un manejo adecuado de los costos y los gastos será rápidamente apreciable en nuestra utilidad registrar en los estados de resultados esta utilidad a su vez puede ser reinvertida en el próximo periodo de esa misma manera no la puede se puede ser reinvertida sea en la forma de una innovación o un desarrollo dentro de la empresa lo cual ¿qué nos va a permitir? que en el próximo periodo exista un mayor ingreso por ventas pero también además un mejor manejo de los costos y de los gastos entonces nos permite nos permite a nosotros les va a permitir a ustedes como empresa no tan solo un crecimiento ¿no? un crecimiento económico sino también un desarrollo de la empresa y así punto a punto ustedes se irán haciendo más y más eficientes con mayores rentabilidades de estos negocios ¿no? con esto doy por concluida esta exposición paso a responder las preguntas que existan entre el público en estos momentos Juan muchísimas gracias por tu presentación definitivamente los temas que se han tratado el día de hoy son temas importantes pero también son temas que no siempre los tenemos en la mente o no siempre los estamos controlando ¿no? nosotros sabemos perfectamente que los empresarios generalmente pues hacen más de una función a la vez ¿no? y es difícil mucho más en esta coyuntura poder manejar toda la información manejar el control y sobre todo mantener la calma ¿no? es una situación que como bien lo mencionó Juan Carlos al inicio atípica nos tomó por sorpresa a todos en general no solamente a las empresas sino también a todos como personas ¿no? y tomar decisiones en una situación así se vuelve mucho más complejo que en una situación normal entonces es importante en principio mantener la calma sobre estos temas y analizar ¿no? todos estos temas que Juan nos ha comentado están volcados a la gestión interna de la empresa entonces como una conclusión inicial es revisar justamente la situación en el momento en que se presenta este problema ¿no? por ejemplo la pandemia y otros problemas que van a surgir siempre porque sabemos que en este mundo cambiante realmente no solamente por el lado de estos factores externos sino también la coyuntura y lo que va a suceder después ¿no? el orden el cambio en el orden tradicional de hacer los negocios va a cambiar entonces en principio saber cómo estamos cómo nos ha acogido esta situación qué acciones podemos tomar para mitigar los efectos negativos y lo más importante qué decisiones debemos de tomar para enfrentar el mañana en ese contexto estos temas que ha mencionado Juan son importantes pero siempre van a estar unidos de el orden en la gestión que nosotros podamos manejar y no porque sean de repente temas técnicos o información que pueda sonar dura para algunos de nosotros significa que no la podamos manejar siempre va a estar en función de nuestra realidad del tamaño del modelo de negocio entonces tener siempre la seguridad que esto es importante independientemente del tamaño y el escenario entonces para responder a dos preguntas que nos hace que nos hacen los asistentes hoy tenemos una consulta de Ángela Costa si tengo pagos pendientes del año pasado ¿puedo utilizar los fondos para cancelar a estos proveedores? aquí hablamos de la gestión del ahorro ¿cómo manejamos estas estas fuentes que tenemos Juan? Sí claro esta es una pregunta bastante interesante porque tenemos una empresa que quede asumir los pagos correspondientes pero en estos momentos hay que cuidar bastante la liquidez ¿no? si tú tienes diferentes pagos yo te recomendaría que hables ¿no? con tus proveedores ¿correcto? y renegocias con ellos con algunos el plazo ¿no? tratar de saber realmente este quienes quienes podrían esperarte un poco más ¿no? claro que también tienes que ver cumplir especialmente con aquellos proveedores que son vital para tu industria ¿no? de hecho que de hecho que si ese punto este tiene que ser mitad y mitad ¿no? no podemos decir simplemente no voy a pagar o todo lo pateo al final o sea si hoy por hoy tenemos alguna disponibilidad de efectivo lo cual no atenta totalmente contra nuestra operatividad y podemos realizar el pago si hagámoslo hagámoslo pero evaluamos evaluarlo hay que evaluarlo bien o en todo caso cuidar ese efectivo también cuidar ese efectivo si en todo caso vamos a prorrogar el pago si hoy por hoy lo tengo pero por un tema de emergencia lo quiero mantener está bien pero no quiere lo que no hay que ver es que lo prorrogo y ese efectivo lo sigo utilizando como si la situación no pasara nada en la empresa definitivamente ese punto no si yo voy a posponer todo el pago lo que tengo que hacer es efectivo cuidarlo correcto no y cuando se normalice o llegue cuando se normalice un poco más mis ingresos asumir el pago o en todo caso cuando el pedido de tiempo llegue hacer el pago correspondiente no si tenemos una siguiente pregunta que viene de parte de Irma Adriancen si se tiene facturas por cobrar del año pasado ante la coyuntura actual ¿habrá manera de cobrarlas? ahí hablamos de gestión de cobranza ya en el tema de que tenemos debemos tener siempre el control debe ser este continuo claro hoy por hoy había una forma en la cual nosotros dejábamos un poco más éramos más este más laxos por así decirlo en hacer estas cobranzas sabíamos que en algún momento nos iban a pagar y bueno lo dejábamos ¿no? hoy por hoy ya no podemos darnos ese lujo entonces las facturas que tú tienes que tú tienes este por cobrar que ya están bastante retrasadas debes seguir haciendo tú la correspondiente gestión de cobranza pero no podrás incluir las sellas hoy por hoy a una medida de tener más fino este a una medida de tener más fino la liquidez que vas a tener no vas a poder contemplarlas si ya has tenido anteriormente problemas en que no te han estado pagando muy probablemente esa esa cobranza ya no la puedas recuperar y hacer un supuesto en base a un ingreso que no se va a dar te va a terminar perjudicando mucho más la recomendación es esa continúa haciendo la cobranza pero no la consideres en estos momentos dentro de los ingresos por venir trata de trabajar con lo que sí está más seguro y te puedas recuperar no o en todo caso si vas a obtener algún crédito no si vas a recurrir a algún crédito nuevo de algún proveedor o de alguna entidad financiera trabaja en base no porque si tú incluyes esa factura como que va a ser dinero que ingrese y al final no ingresa te va a perjudicar enormemente cualquier proyección que tú puedas tener no y te puede dejar primero sin liquidez y si en algún momento tú tienes que comenzar a asumir obligaciones te va a dejar de manera de una forma insolvente perfecto Juan muchísimas gracias por las preguntas gracias por estar aquí conectados con nosotros esta mañana esperamos que la información que les hemos brindado les sea de utilidad que puedan aplicarla que puedan considerarla en medio de esta situación de cara a los retos que se vienen más adelante gracias